Mira ese Skinshot, ¿quieres los mismos skins geniales que él? Ven a Skin Club, elige entre docenas de cajas temáticas diferentes. Abre y recibe los skins más geniales de CSGO, con una tasa de caída honesta gracias a nuestro sistema Probably Fair. Las cajas más asequibles solo en Skin Club. Y vamos al lío chicos y chicas, como veis desde el nuevo setup seguimos la serie, por supuesto, para llegar a Global. Como veis, y como vais a estar observando, seguramente me equivoqué. No me he traído la CFG, eso es una liada descomunal. De hecho, fijaros, hasta tengo aquí, que se supone que es la dispeccionada del cuchillo, tengo chicos y chicas el botón de cambiar el arma, pero bueno, he intentado acomodarme lo mejor posible. También, por ejemplo, la Crosshair es denunciable, o sea, esta Crosshair es que ocupa media pantalla, la cambiaré luego. Así que nada, vamos al lío. Parece ser que nuestros compis van por secund, así que vamos nosotros a intentar hacer la primera kill. Perfecto, la tenemos. Podemos coger la USP. Vale, hay un MP. Vale. Vamos a intentar matarle. Inside que no hay nadie. Vale, tenemos uno. Tengo que matar a este tío, eso es, perfecto. Vale. Voy a ir yo a estar por esta. Buah, tío. Vale. ¿Puedo ir yo a plantar la bomba? Vale. Voy a plantar un poco más cubierto, porque no tengo a nadie mirando corta. One sword, one sword. Vale, bien, 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 bien. Perfecto, chicos. Muy buena primera ronda. Cuidado que tenemos aca, eh. Y no la quiero regalar y estamos a 50 puntos de vida. No sé si se está baiteando a alguien. A ver, ¿qué le tenemos? One left corner. Eso va por arriba es mío. Es que no te creas, eh. Es que no veo una puta mierda con esta mirada. Y los de medio no han parecido antes muy allá. Bueno, intento volver a sumar medio. Ah, eso le da una. Pensaba que la había dado más. La hemos liado un poquito. Y ahora, claro, como consecuencia, nos va a tocar ir con el aca. Pero ha sido el lío de que no hemos atinado, eh. No ha sido otra cosa, así que venga. Sigamos. Por cierto, aca la Aurel, eh. Esta semana te vas a subir, por favor, a doble aca. Bueno, a ver todos, perfecto. No entendí o na. Había otro, tío. Digo, ha enrotado. Al menos estamos consiguiendo la kill en medio. Ya han sido dos veces que la hemos conseguido. Perfecto, vamos a ganar esta ronda. No puede ser tan mufa. Ya te está casado. Bien, no soy tan mufa, chicos y chicas. Conseguimos ganar la ronda 1-3. Perfecto. Guau, que tiene en ejército. Por ahí no voy. Perfecto. Voy a volver a aprovechar para tomar esto. Aquí tenemos ahora que decidir. Yo creo que A es la mejor opción porque el DB tiene una NG, tío. Y es que una NG parece una mierda de arma. Pero si vas al láser que tienes, que está en donete. Vamos a intentar hacer kill aquí. Le da casco. Vale. Supongo que ese sería el tocado. Vale. ¿Estoy ahí? Le he intentado disparar, claro. Y queda el de la NG, claro. A ver si... Ah, le ha pusheado el cabrón. Vale, que queda medio. Bien. Espero que si me bloqueas seas para ir el primero a banana. Míralo, tío. O sea, ¿por qué bloqueas si vas a hacer esa bobada? Perfecto. Hostia puta, estamos volando, cabrón. Hostia puta. Ay, esta FK. Esta FK. Déjales, estamos reventando. Yo creo que es mi mejor partido en tiempo. Bueno. Última ronda de esta primera mitad, chicos y chicas. Vamos a intentar Brasil. Y no sé qué habrá configurado de aquí. Report Yellow. What? ¿Por qué? Hola. Why? I already did. What? Sí, que me rayé y todo. ¿Por qué? Bueno. Se la ha hecho. Se la ha hecho. Dentro de las carencias se la ha hecho. El que me dice que hay reporte. Será cabrón. Vale, chicos. Vamos por la siguiente. Perdón no comerme ninguna granada, la verdad. Muerto uno aquí. Tengo bomba, eh. Voy a ir por second, tío. Ya está. Rondita. Para nosotros. 17, 4. Yo costigo. Hostia puta, eh. Report Yellow. Report Yellow. Que todo el mundo me quiere reportar. Estoy. Espero que me estoy pegando una calentada de la hostia. Me escondo aquí. Y que me coge si quiere. Yo creo que ataca un montón, eh. Que no se nos lie. Que no queréis haceros una idea de cuántas partidas parece. Que están ganadas, pero... Estampas. A la pelas naranja. A la pelas naranja. Mi equipo aparte está aportando. Aquí está aportando. A la pelas naranja. Está acortando. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. ha muerto uno aquí, ha muerto otro, nadie me cubre aquí, nadie me cubre aquí hay que la pierden, hay que la pierden, hombre, como unos campeones, Titanejo lo sale ay dios, el AVP es bueno ese primero, que si, míralo, este no lo ha ganado en su puta vida yo aquí chicos, lo que hubiera hecho cien mil veces es ir a banana o sea, si hubiera ido a banana lo está plantando, ahora sí si hubiera ido a banana yo creo que lo hubiera tenido bastante mejor porque no se lo esperaba ni de coña que lo hubiera oído partida azar chicos, partida muy muy top, 22-6, más de 3k de A esta partida yo creo que nos va a valer mucho para que nos suban así que nada más, hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima, chao chao chau chau Gracias por ver el video.